Sandra Borghi está en el lugar. Sandra, buenas tardes. María, buenas tardes. Diferentes dirigentes que van pasando por esta carpa. Hace un ratito hablábamos con el Intendente Pozzi. Aquí estamos con Roberto Lavagna. ¿Por qué pasa por aquí? ¿Cuál es la expresión que hay hoy afuera del Congreso? Muy simple. La defensa de las instituciones más básicas del país. Hoy la sociedad argentina está dividida, profundamente dividida por muchas de las medidas del gobierno y la sociedad tiene que demostrar y los sectores políticos que somos capaces de ir sacando de la mesa todos los temas que dividen profundamente, buscar consensos y recordar que en las sociedades divididas no se progresa. La historia del mundo está ahí para demostrarlo. Donde hay conflictos, donde hay conflictos profundos, disidencias menores, no hay progreso. Y por eso hoy en Argentina existen casi un millón de jóvenes de menos de 25 años que no trabajan, no tienen trabajo ni tampoco estudian. Bueno, ahí está la consecuencia de este tipo de medidas, de los intentos de reelección presidencial y demás, que lo que hacen es deformar el aparato institucional y la organización del país. Recién por ahí la gente decía, no tenemos esperanzas. ¿Qué pasa si hoy se aprueba esta reforma judicial? Es un obstáculo más, sin duda, un obstáculo más contra el cual va a haber que luchar, usando todos los instrumentos legales que existan, incluyendo los tratados internacionales que Argentina ha firmado y que en Argentina forman parte de la Constitución, tienen rango constitucional. De manera tal que hay numerosos foros internos y de tratados internacionales que van a habilitar mecanismos para frenar la aplicación de la ley si es que se voten. ¿Usted va a hacer alguna alternativa? La gente recién se lo preguntaba. No política. Hoy lo que está en juego es algo mucho más importante. Acá no hay ni candidatura, ni elecciones, ni nada. Hoy estamos peleando, vamos a ponerlo en sencillo, por el bienestar de los argentinos. Por la misma razón que le decía antes, en una sociedad desorganizada y dividida no hay bienestar, no hay trabajo, no hay inversiones. Voy a pelear por eso. Usted estuvo adentro del gobierno, usted fue ministro. ¿Se ven estas cosas? Porque pareciera por momentos que no se ve lo que está pasando. No, bueno, pero no se pueden confundir los momentos. Esto fue hace ya 7 años atrás, las cosas han cambiado y los resultados han cambiado. ¿La Presidenta lo ve? ¿Te está mirando para este lado? No lo sé, yo no tengo ningún trato con ella, de manera tal que si lo ve, hace mal en no corregirse. Y si no lo ve, debería rodearse de otra manera para que la gente le ayude a verla. En todo caso, que mire lo que la sociedad argentina le está diciendo en todas las calles del país. Tres manifestaciones espontáneas que le están diciendo que está equivocada. ¿Qué cree que puede pasar hoy, sobre la madrugada, ya en el final de esta sesión? Yo no estoy en el Congreso, de manera tal que no lo sé, pero Eduardo Madeo está acá al lado mío, él acaba de participar de la sesión, seguramente le va a poder informar mejor. Muchas gracias. Diputado Madeo, ¿qué se espera? ¿Se espera para altas horas de la madrugada? Sí.